Sorteo de 60 viviendas en Pehuajó. El Intendente Municipal, Pablo Javier Surro, junto al Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Luis Fanti y la Secretaria de Desarrollo Humano, Natalia Abanz, anunciaron la fecha del sorteo de las 60 viviendas. El día 2 de noviembre se realizará el sorteo tan esperado para la ciudad de Pehuajó en el anfiteatro del parque, junto a todas las familias que al 30 de octubre cumplan con los requisitos pedidos en la inscripción. La Secretaría de Desarrollo y Comunidad comunica que se recibirán consultas sobre el sorteo de viviendas hasta el viernes 1 de noviembre en Del Valle 560 o al teléfono 472437 de 8 a 16 horas. Después de muchísimo trabajo, después de muchísimo esfuerzo de obras y sobre todo de la Secretaría de Desarrollo, les tengo que anunciar que el día 2 a las 11 y media nos vamos a encontrar acá. Vamos a sortear 60 viviendas espectaculares, hermosas, en un barrio... ¡Ah! ¡Qué lindo que es el barrio Mujica! ¡Hermos! Pehuajense, venga con fe, vamos a sorteo. Esto le va a aliviar el problema a 240 personas. Esto le va a hacer que usted no pague más alquiler. Esto va a hacer que usted pueda tener su casa propia. Esto es un proyecto de la provincia de Buenos Aires y es un proyecto municipal. Los espero. Es una muy, pero muy buena noticia. Desde que llegué, desde que estamos con nuestro grupo, hemos entregado 867 viviendas, una por semana. Así que los espero con fe, con esperanza, y lo único que tienen que tener conmigo es suerte. Son viviendas que se construyeron con el financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Dentro de ese marco se hicieron 60 viviendas que están ubicadas en el barrio Mujica, están ubicadas en 4 manzanas. Son viviendas de 60 metros cuadrados, con construcción tradicional, con dos habitaciones que permite el crecimiento, con aberturas de aluminio en línea módena. Muy contentos de que se pueda hacer sorteo y se puedan entregar las viviendas que vienen a paliar el déficit habitacional que tiene Pehuajó y en general toda la Argentina. El día 2 de noviembre vamos a estar realizando el sorteo tan esperado para la ciudad de Pehuajó, acá en el anfiteatro, junto a todas las familias que al 30 de octubre cumplan con los requisitos pedidos en dicha inscripción.